Hola, muy bien. ¿Con quién converso y de dónde? Con José Silvestre de aquí, de Villamaya. Yo tengo cita ahora en el año que entra en el consulado. Ah, pero muy bien. ¿Qué tú necesitas saber o hacer? Vamos a hacer una entrevista. Yo llamé anoche y me cayó la llamada. ¿A qué usted se dedica? Hace más de 15 años. Soy estilista profesional. Y tengo mi propio negocio, que se llama José López del Show, publicado en Villamaya. ¿Para qué tú quieres ir a los Estados Unidos? Si usted me permite viajar a su país, la única intención que tengo es poder visitar a la Segunda Sánchez, que es mi tía, vive en New York. Ella tiene una actividad con la familia. Yo quisiera aprovechar las ocasiones, ahora en el verano, para poder participar de este evento. Está muy bien, hermano. Felicidades. Felicidades. Cuídate mucho. Te deseo suerte. Ok, gracias.